¡Suscríbete al canal! El periodista se defendió y aseguró que la actriz siempre supo que le estaban grabando. De acuerdo con Multimedios, la conductora narró en el programa de Estardes, que antes de la conversación difundida, ya habían hablado y acordaron con Yvonne Montero confirmar así la muerte del exintegrante de UF. Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me da bastante horrible noticia. Y ya es lo más bajo que pudiste hacer. No vales como persona y mucho menos como profesional. Tan sin alma, no tienes un pelo de compasión. No te sientas orgullosa de tu proeza. Yvonne Montero, arroba Yvonne Montero, August 17, 2018 Al respecto declaró no nada más te grabé yo Yvonne, y no soy cobarde, sabes lástima que te tengo, el cariño que te tengo y sabías muy bien que te estaba grabando. Si ofrezco una disculpa, si yo hubiera escuchado que tu respuesta hubiera sido mala, no lo hubiera publicado. Ahora, Yvonne Montero decidió convocar una rueda de prensa a través de un comunicado que envió por medio de su oficina, y que tenía el siguiente mensaje, con motivo de los lamentables acontecimientos que se dieron los últimos días para pedir el apoyo de la gente. En dicho documento también solicitó respeto. De la misma manera les pedimos cordialmente su apoyo para que después de dicha conferencia se dé por terminado el tema por respeto a la memoria del señor, Fabio Melanito Kev, su familia y principalmente por respeto a su hija Antonella. Montero hizo referencia a la familia de Loi Oxiso y espera que un familiar del fallecido se haga presente. Aparecer será una de sus hermanas que viajará desde Italia. Con información de Diario Basta, El Debate y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.